Bienvenidos nuevamente y en esta oportunidad tenemos la programación en HPTRA para lo cual nosotros vamos a diferenciar dos maneras de programar tenemos la manera número uno que es a través de una app una app significa que nosotros podemos ejecutar a través de este botón hacemos clic a este botón y nosotros encontramos las apps nosotros podemos crear una app propia en base a las que ya existen pues para crear una app es muy sencillo simplemente tengo que biotener descargado este programa que se llama kit de conectividad HP tú lo puedes descargar esto en la página oficial del HP o también en el CD al momento de comprar la HPTRA como les decía entonces esto es el modo de programar mediante aplicaciones ahora hay otro modo de programar que nosotros vemos aquí que es .hpprogram entonces esto consiste en simplemente un programa o sea que no tiene iconos, que no tiene otras carpetas, solamente es un solo archivo en cambio en el HPP tenemos varios archivos que son parte de ese programa en cambio en este es un solo archivo entonces esa es la diferencia principal entonces vamos a aprender nosotros para comenzar lo más sencillo que es el HPTRA con este modo de programación y posteriormente estaremos aprendiendo a programar una app bueno entonces vamos a iniciar nosotros con la programación para nosotros poder hacer la programación tenemos que ver lo siguiente la estructura de un programa que es lo principal ahí está, ahí nosotros podemos ver la estructura de un programa un programa está conformado por esta llamada que significa export export significa que nosotros estamos exportando esta variable esta variable que nosotros vemos aquí que dice mi programa la estamos exportando, lo estamos creando para que pueda ser usado de manera general entonces para llamar a nosotros los programas tenemos que hacer SHIFT 1 cuando nosotros hacemos SHIFT 1 aquí vemos la lista de nuestros programas que hemos creado, por ejemplo acá yo tengo programa para cálculo de cantidad de ladrillos tengo programa para diseño de viga tengo programa suelos 1, caminos 1 entonces esos son programas que hemos creado con la finalidad de que nos ayuden todo esto de aquí ha sido creado con esta estructura bueno entonces aquí como nosotros vemos va el contenido el contenido quiere decir el cuerpo del programa que es lo que tiene, condicionales lo que vendría a ser ingreso, todo ello begin, este begin va antes vamos a corregir esto este begin va antes begin significa, o sea, eso significa inicio inicio, el contenido y fin entonces tiene inicio y fin entonces eso es lo que contiene prácticamente esta es la estructura de nuestro programa también puedo tener subprograma posteriormente explicaremos que es un subprograma que es muy utilizado cuando tú quieres llamar, por ejemplo, funciones esto más que todo se aplica a métodos numéricos bueno, para no entrarnos a otros temas comencemos con la programación vamos a nosotros en primer lugar aquí en nuestra calculadora hacer SHIFT 1 y vamos a iniciar con nuestro primer programa le hacemos aquí nuevo y acá le escribimos un nombre a nuestro programa que nuestro programa se llame por ejemplo en este caso podemos ponerle cualquier nombre le ponemos mi programa tiene que ser todo seguido no puede ser con espacios y le hacemos ok ahí vemos que automáticamente ya se ha colocado el export el Beijing y el enno el inicio y el fin bueno en toda esta parte de aquí podemos nosotros visitar nuestro programa para iniciar nosotros tenemos que conocer lo que vendría a ser datos de acceso datos de acceso significa lo que nosotros vamos a pedirle al usuario o también podría llamarse datos simplemente aquí tenemos nosotros los comandos de ingreso y de salida tenemos el comando de ingreso que es el input si nosotros aquí escribimos a ver vamos a hacer un ejemplo aquí escribimos input si escribimos nosotros input y le hacemos la variable a mayúscula le hacemos punto y coma que es lo que sucede si nosotros hacemos esto le hacemos comprobarlo dice no hay errores en el programa entonces si acá aparece el mensaje de error quiere decir que has escrito mal el comando pues lo vamos a ejecutar hacemos escape y aquí está no mi programa le hacemos aquí ejecutar y nos pide que ingresemos el valor de a entonces ese es mi dato de ingreso que yo les decía entonces esos son comandos de ingreso tenemos comandos de salida que nos ayudan a nosotros a poder presentar datos una vez que alguien haya ingresado lo solicitado en base a eso nosotros lo procesamos entonces hacemos escape y vamos editando acá de nuevo hacemos editar hemos escrito input a como también aquí vamos a aumentarle nosotros un mensaje también que nos diga lo siguiente por ejemplo lo que nosotros vamos a ingresar aquí va a ser nuestra edad vamos a ingresar aquí nuestra edad por lo tanto lo siguiente que vamos a procesar va a ser lo siguiente vamos a hacer el comando condicional los comandos condicionales nosotros los podemos encontrar aquí en donde dice plant allí nosotros buscamos tenemos comando de bloque de disfuscación entonces allí le hacemos clic a if es muy sencillo tiene if, then y en esas son las tres palabras que se ha agregado que significa si, entonces, fin entonces hacemos la condicional a mayúscula a mayúscula le hacemos al 61 o al 62 en este caso si estás trabajando desde computadora pero si estás trabajando desde tu calculadora entonces tendría que hacer lo siguiente ship es 6 y allí eliges por ejemplo esto si a es mayor a 18 entonces le vamos a pedir que nos muestre el mensaje si digamos yo ingreso a la edad digamos de 19 años entonces print acá lo vamos a poner abrimos comillas aquí abrimos comillas print una vez abierto comillas lo que nosotros escribimos acá eres mayor eres mayor de edad cerramos las comillas cerramos el paréntesis hacemos punto y coma y le hacemos en luego aquí por ejemplo podemos escribir en caso contrario podemos escribir el comando el tenemos que escribir el caso contrario que nos imprima o que nos muestre el mensaje eres menor de edad muy bien entonces nuestro programita sencillo sirve para para saber para que nos diga ¿no? si somos mayores de edad o somos menores de edad comprobamos dice que no hay errores en el programa le hacemos escape ejecutamos y acá insertamos nuestra edad por ejemplo yo aquí inserto la edad eres mayor de edad bueno ahí vemos está funcionando el programa en este caso si yo pongo 18 a ver vamos a probarlo eres menor de edad eres menor de edad entonces aquí tenemos que hacer una corrección si es mayor igual entonces podemos borrar esto y le hacemos la corrección aquí tenemos el mayor igual y ahora sí funciona perfectamente nuestro programa como ustedes pueden ver así de sencilla es la programación este ha sido nuestro primer programa que hemos creado ¿no? este es un ejemplo muy sencillo ahora vamos a proceder a hacer programas un poco más complejos y vamos a también desgrosar el input el input no solo o sea sirve como quien dice para para que el usuario pueda ingresar sus datos también nosotros podemos guiar al usuario ¿no? cuando nosotros guiamos al usuario lo que necesitamos es por ejemplo un título ¿no? para nuestros datos una etiqueta una ayuda y un predeterminado ¿no? vamos a ver a que se refiere por ejemplo nosotros vamos a continuar aquí con nuestro programa que estamos haciendo que se denomina mi programa aquí está lo editamos y aquí tenemos mi programa entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿no? aquí le ponemos coma le ponemos comilla y allí podemos escribir por ejemplo el título título puede ser el título puede ser por ejemplo puede ser mi programa ¿no? es el título que le voy a mostrar al usuario hago coma de nuevo abro comillas y por ejemplo lo siguiente que vamos a poner de acuerdo a lo que dice es la etiqueta ahí vamos a poner la etiqueta va a ser edad la etiqueta va a ser edad coma después la ayuda ¿no? hacemos comillas y ahí sí le ponemos ingrese su edad ¿no? ingrese su edad acá no hay problema esto de acá yo lo puedo bajar aquí abajo no hay problema y acá cierro la comida luego hago coma y el predeterminado ¿no? por ejemplo acá puedo poner cualquier número 15 por ejemplo le hacemos comprobar acá dice no hay errores en el programa hacemos escape y lo ejecutamos como ustedes pueden ver aquí me ha aparecido edad igual acá me ha aparecido el título que le he puesto mi programa y acá me ha aparecido la ayuda ¿no? ingrese su edad entonces ahí tengo que ingresar mi edad entonces le pongo que tengo mi edad ¿no? la edad que tengo y me aparece acá el mensaje como ustedes pueden ver eres mayor de edad para borrar este esta pantalla en blanco le hacemos acá delete ¿no? para que esté de nuevo en blanco muy bien entonces le hacemos acá editar y aquí por ejemplo el título ya no va a ser mi programa sino va a ser el programa ¿no? de la misma manera lo ejecutamos y tú puedes ver aquí que arriba ha cambiado ¿no? dice el programa entonces así de sencillo es esa parte de programar bueno también les quería aclarar con respecto a que nosotros hemos ingresado el input a ¿no? en este caso para hacer una aclaración vamos a anotarlo en la parte de aquí vamos a anotarlo como un apunte ¿no? desde la A desde desde el A mayúscula hasta Z hasta Z no necesitamos declarar ¿no? declarar 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 no se necesita no declarar pero si nosotros vamos a hacer por ejemplo una variable de este tipo como vemos aquí por ejemplo minúscula ¿no? B minúscula si nosotros vamos a hacer lo que vendría a ser B minúscula tal como se ve aquí necesitamos declararlo así local de por ejemplo necesitamos la variable edad y necesitamos también declararlo a ver vamos a ver cómo funciona esto esa es la siguiente manera por ejemplo acá yo voy a poner edad ya no va a ser la variable A de la misma manera acá voy a poner edad ¿qué pasa si yo hago esto? al momento de comprobar me va a salir que hay un error de sintaxis ¿por qué? porque no he declarado la variable entonces acá debajo de Beijing puedo hacerlo y escribo la palabra local hago espacio y declaro la variable edad puedo ponerle un valor ahí edad igual 18 edad igual 18 lo importante es que lo he declarado le hago comprobar me aparece un error ¿sabe por qué? porque tengo que poner aquí como siempre el punto y coma no se olviden muchas veces es necesario poner el punto y coma esto es en el caso cuando ya he terminado mi línea de comando si yo no he terminado mi línea de comando entonces así como en este caso que vemos input edad el programa edad coma como ustedes pueden ver acá no le he puesto el punto y coma porque mi línea de comando continúa en cambio aquí he hecho que mi línea de comando termine bueno esto no se aplica a Beijing pero poco a poco nos vamos a familiarizar con la forma del lenguaje de programación del ht-training le hacemos comprobar nos dice ok y a ver vamos a probar de nuevo el programa acá lo hacemos ejecutar y acá determinadamente ya me aparece 18 entonces yo puedo cambiar este valor a ver lo puedo poner aquí editar y le pongo por ejemplo la edad que puede ser digamos una edad tentativa eres mayor bueno sigue apareciendo el mensaje como les decía con esto borramos la pantalla hacemos escape bueno y eso es esa es la parte importante ya estamos aprendiendo a hacer nuestros propios programas entonces aquí ya tengo como ustedes pueden ver hemos hecho nuestro primer programa y hemos aprendido también como se hace el intus ahora pero que es lo que sucede si yo tengo más variables entonces tengo que declarar en este caso si tengo variables con minúscula o son aquí variables como edad por ejemplo una cadena de caracteres entonces tengo que declararlo el input ya les expliqué como es pero en el caso de tener más variables lo único que tengo que hacer aquí es convertirlo a lista con eso me refiero a que tengo que hacerle a todos abrir su llave y cerrar la llave entonces acá por ejemplo va a ser la variable edad la variable edad y podemos aumentarle una variable que diga por ejemplo puede ser edad y talla aquí en el título tiene que ir solo puede ir solo aquí en edad tenemos que abrir con las llaves de la misma manera aquí cerramos llaves aquí aumentamos coma y aumentamos la variable talla la etiqueta de la variable talla muy bien una vez insertado la la etiqueta de la variable talla lo siguiente que voy a hacer es agregar aquí la ayuda también igualmente para la ayuda voy a abrir las llaves y de igual manera aquí también cerrar la llave le hago coma y de la misma manera ingresa talla para poder visualizar mejor voy a agrandar esto de aquí ingresa talla cerramos y ahí quedamos muy bien que más es lo que nos falta aquí comprobamos errores sintaxis y se captalla porque me bota ese error de sintaxis es porque acá no lo he declarado la variable por ejemplo captalla vamos a comprobar y nos dice que no hay errores entonces siempre es necesario nosotros declarar las variables y como les decía hemos armado listas armamos una lista para lo que vendría a ser vamos a poner nuestra guía acá al costado aquí al costado entonces la primera lista corresponde acá en la variable input corresponde a la variable la segunda lista o no puede ser lista sino puede ser el título el programa esto es el título acá ustedes lo pueden ver entre comillas después vienen las etiquetas tenemos edad y talla luego la siguiente lista sería ingresa su edad ingresa su talla la cual es la ayuda la ayuda y el predeterminado que vendría a ser acá en este caso el quinto o puede ser cualquier número acá ya que más sencillo es declararlo aquí en el local edad igual 18 y para talla también lo podemos declarar aquí igual 1.65 1.65 comprobar no hay errores ejecutamos y acá ya puedo insertar los dos valores edad y talla bueno como ustedes pueden ver hasta ahí hemos explicado el funcionamiento de la variable input y lo siguiente que vamos a explicar es cuando yo ya estoy programando aquí no es la única manera de programar aquí en este entorno podemos programar también en el entorno que se denomina HP kit de conectividad entonces ahorita para conectar voy a cerrar el kit de conectividad no voy a guardar los cambios y voy a abrirlo de nuevo bueno estamos aquí en el en el kit de conectividad estando dentro del kit de conectividad vamos a buscar el programa que estamos haciendo aquí en la calculadora lo vamos a buscar aquí también está en programas y lo vamos a encontrar con el nombre que le hemos guardado mi programa entonces aquí ya tenemos todo lo que hemos programado está aquí como ustedes pueden ver aquí también yo puedo programarlo como les decía si yo esto lo junto en todo en toda una en toda una fila también puedo hacerlo no hay problema lo que me indica que termine esta línea de comando es este puntico como ustedes pueden ver acá está la numeración también de las líneas de comando esto nos ayuda cuando por ejemplo se presentan errores entonces nosotros podemos depurarlo por ejemplo vamos a hacer que se produzca un error no vamos a declarar la variable talla no lo vamos a declarar aquí lo guardamos guardamos esto y vamos aquí a la hp y lo ejecutamos a ver donde está mi programa bueno está aquí ejecutamos entonces mira como ustedes pueden ver no se ejecuta hay un error si nosotros le hacemos editar le hacemos comprobar dice error de sintaxis y nos lleva al lugar donde está el error aquí en talla está el error cuando nosotros le damos escape nos dice error de sintaxis en la línea número 4 a ver vamos a verificar si es cierto si es cierto en la línea número 4 hay un error de sintaxis ¿por qué? porque talla no está declarada entonces declaramos nuevamente talla simplemente podemos declararlo así no talla sin definirle un valor y le damos de nuevo guardar esto se actualiza en nuestra calculadora lo hacemos shift program buscamos el programa ejecutamos y ahí está se ha puesto 0 porque no le hemos declarado acá un valor para declararlo hacemos dos puntos y luego igual le ponemos unos 65 o unos 70 dependiendo a lo que usted vea conveniente entonces esta es la manera también de programar se puede programar de este entorno y para mandarlo a la calculadora simplemente haces guardar si en caso tú quieres programar directamente a tu calculadora física entonces tienes que conectarlo lo conectas mediante cable y aquí va a aparecer tu calculadora física y de la misma manera agarras y ahí puedes programar bueno la ventaja de programar aquí es que ya se pinta por colores por ejemplo los comandos se pintan de color azul lo que vendría a ser la condicional o el ingreso y salida se pinta de color medio un azul más más este no se puede decir un azul un poco más claro en cuanto a los caracteres se pinta de color un poco rojito caracteres me refiero a lo que está dentro de comillas se denomina cadena de caracteres bueno entonces con esto hemos empezado ya nuestro curso de programación ahora vamos a este mismo programa lo vamos a convertir como una app lo que les decía al inicio una app una app puede tener su icono puede tener un icono entonces el icono de nuestra app va a ser una personita el único requisito es que nuestro icono esté en formato .png .png entonces empezamos y esto lo vamos a convertir en una app muy bien para convertir nosotros este programa que hemos creado para convertirlo a app lo que vamos a hacer es lo siguiente despegamos despegamos las aplicaciones de esta manera y buscamos solucionador esto lo vamos a duplicar de la siguiente manera agarramos este disco con su lápiz que dice copiar esperamos y se va a aparecer una copia a esto le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner imc imc calc que significa índice de masa corporal calculadora muy bien una vez hecho eso nosotros hacemos doble clic a esto se nos va a abrir una ventana así como esto donde vamos a poder programar nuestra aplicación todo esto de aquí son comentarios que podemos borrar y tenemos que dejar este código principal tal como está mod separator integra bueno dejamos ese código y lo que vamos a proceder a escribir es lo siguiente aquí les voy a mostrar la estructura del app que dice lo siguiente acá escribimos llamamos la variable principal hacemos el comando view y el comando start y posteriormente entre begin y end vamos a escribir start view esto con la finalidad del minc alada la ventana para que se pueda ejecutar nuestro programa entonces vamos y hacemos esto hacemos lo siguiente comenzamos a editar lo siguiente como les decía primero vamos a escribir el nombre de nuestro programa a ver está por aquí abajo mi programa mi programa que está en mayúscula por lo tanto mi programa abrimos y cerramos paréntesis y le hacemos punto y coma eso es lo que vamos a hacer posteriormente después de ello vamos nosotros después de llamar al abrio principal vamos a escribir el comando view el comando view y aquí le hacemos un comentario puede ser puede ser mi myappm o miappm luego le hacemos coma el comando start y abrimos y cerramos paréntesis le hacemos enter posteriormente aquí lo que vamos a escribir es el begin y el end una vez escrito el begin y el end aquí en medio lo que va a ir es lo siguiente el comando start start view vamos a revisar acá la ortografía y escribimos ahí está start view abrimos paréntesis change coma uno cerramos paréntesis y le hacemos el punto y coma luego de esto volvemos a llamar a la variable principal pero esta vez sin el punto y coma no hay programa ni programa ni programa pues simplemente así y abrimos y cerramos el paréntesis una vez terminado este código toda esta partecita ahora si vamos a copiar todo el programa que habíamos estado programando control c vamos acá arriba de nuevo a nuestro imc acá está imc y le hacemos pegar revisamos la ortografía por si acaso y luego le hacemos aquí en guardar cuando ya se guardó cuando ya ha cargado entonces vamos acá a aplicaciones y vemos nosotros que ya tenemos la aplicación imc card procedemos a probarlo y vemos que nos lleva al programa que habíamos creado anteriormente la única diferencia que esta vez lo estamos llamando a través de este icono de imc card que es la copia del solucionador bueno entonces lo que vamos a proceder a hacer es aumentarle un icono a nuestro programa un icono propio que hemos creado pero antes de ello vamos a mejorar este programa porque todavía no me calcula el índice de masa corporal para que pase eso entonces vamos desde acá desde este if hasta este end lo borramos porque esta parte ya no nos sirve ahora el programa va a ser para calcular el índice de masa corporal tenemos la variable edad que es igual 18 talla 170 y aquí vamos a hacer coma y le vamos a aumentar otra variable que se denomina peso vamos a escribirlo con minúscula o con mayúscula peso dos puntos igual después de hacer dos puntos de igual lo que vamos a escribir es 60 en este caso para el índice corporal la talla está bien unos 70 metros y el peso en kilogramos porque el índice corporal mayormente está en kilogramos sobre metro cuadrado la sumida bueno proseguimos y vamos a hacer lo siguiente vamos a después de haber creado la variable peso vamos a necesitar otra variable que se va a denominar imc a esto no lo declaramos todavía su valor porque ese va a ser calculado imc de la misma manera dos puntos y hacemos igual imc va a ser igual a lo que vendría a ser el peso dividido hacemos slash peso dividido entre la talla hacemos alt 94 con la tecla la tecla alt 94 para sacar este símbolo y escribimos dos esto significa peso sobre talla al cuadrado le hacemos punto y coma no se olviden de eso porque a veces nos puede botar error entonces probamos nuestra aplicación y le hacemos a ver ok está funcionando solamente que no nos ha mostrado ningún resultado ¿por qué? porque nos faltan los comandos de salida en este caso el print le hacemos print abrimos comillas y escribimos imc índice de masa corporal cerramos cerramos también esto punto y coma posteriormente también escribimos el print de nuevo pero en esta ocasión para que nos muestre la variable que se denomina imc índice de masa corporal una vez hecho esto le hacemos guardar de nuevo probamos la aplicación aquí y le hacemos ok como ustedes pueden ver ya me ha calculado 20.73 está funcionando correctamente este programa y le hacemos escape muy bien ahora vamos a agregar el icono hemos intentado crear un icono aquí no entonces para crear el icono lo que tienes que hacer es aquí puedes crear uno nuevo después de haber creado uno nuevo te vas acá a propiedades y en las propiedades vemos aquí que tenemos que cambiarlo a píxeles una vez que está en píxeles acá tenemos que llenar el valor de 38 por 38 una vez hecho eso le hacemos aceptar y aquí ya podemos graficar nuestro icono tú puedes graficar uno propio o puedes aquí pegar un imagen ya ya hecho entonces una vez que tú ya has acabado de hacer tu icono vas acá archivo lo haces guardar como imagen imagen punto png y tienes que guardarlo con el nombre de icon punto png a ver vamos a borrar el que yo ya tenía aquí y vamos a guardar un nombre una vez que ya has guardado tu icono en el programa que lo hayas hecho también puedes hacerlo en corel entonces vas aquí a la aplicación que estamos creando le das clic derecho y aquí le vas a poner donde dice añadir aplicación también puedes hacerlo a través de archivos y añadir icono de aplicación esperas a que cargue y allí vas a buscar el archivo que hemos guardado icono y lo abres entonces como tú puedes ver ya se ha guardado ya acá aparece el icono aunque no se note bien vamos a guardarlo para poderlo apreciar también aquí en la calculadora ahí tenemos ya tiene su icono entonces de esta manera hemos acabado nuestra aplicación y como les decía al inicio hay dos maneras una manera es simplemente creando el programa y otra manera es creando esta aplicación ahí tenemos las dos maneras de crear los programas tenemos mediante hp app div o mediante hp programa los dos formatos este formato ocupa un poco menos de espacio ya que es un solo archivo en cambio en este formato tenemos tres archivos o incluso cuatro o cinco dependiendo a la cantidad de imágenes que le pongamos a nuestra aplicación bueno en la siguiente sesión lo que nosotros vamos a hacer es mejorar las aplicaciones vamos a hacer subprogramas que son muy importantes para desarrollar las funciones ¿no? bueno y si te ha servido el video puedes darle me gusta también puedes comentar si tienes alguna pregunta inquietud para poder resolverlo y en la próxima ocasión estaremos desarrollando otro programa entonces ustedes pueden mandar su pedido mediante los comentarios que programa les gustaría que desarrollemos que sea un programa corto para poder hacerlo en video es un programa muy largo no lo vamos a poder hacer en video bueno con esto hemos acabado esta parte del curso y no te olvides de mirar la segunda parte para ello suscríbete es gratis haciendo clic en el botón que está en la parte de abajo que dice suscríbete bueno eso sería todo y nos vemos en una próxima ocasión chau Gracias por ver el video.